¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos aquí al primer gameplay en línea de lo que viene siendo la beta Somos el equipo Bravo y bueno el único modo de juego que está en la beta de lo que es Destiny Bueno pues es una especie de dominación y bueno tenemos aquí los tres objetivos y bueno pues La verdad es que no puedo invocar a mi carrito aquí La verdad es que me gustó bastante, me llamó mucho la atención, hay algunos detalles que no terminan como que de agradarme Pero bueno será cuestión de que uno se acostumbre, hay que admitir y hay que empezar a pensar que es un juego diferente Que no es Halo, a pesar de que bueno el aspecto de diseño pues lo deja como que más que claro O sea que si está hecho por Bungie, se nota bastante su marca, entonces en este sentido pues hay que estar como que al pendiente Sin embargo como les menciono el juego es bastante impresionante en muchos aspectos Hay otros en los que es un poquito más simplón, pero pues a mi gusto está bastante bien Ok, vamos a empezar a ver que tal nos va aquí en las partidas Jugué una sola partida el día de ayer, así que no es como que tenga mucha experiencia Sin embargo si puedo decirles que tengo una que otra pues digamos habilidad escondida por ahí Ok, el retroceso de las armas es bastante notable gente Debo de dejarlo claro, es bastante notable Y obviamente solamente hay dos mapas en la beta El mapa que nos marcan aquí es uno de ellos Me mató con la granada Es uno de ellos que vieron que decía que estábamos en Venus Cosa que no debería de ser posible por la cercanía que tiene con el sol Pero bueno, y el otro mapa es en la luna El otro mapa fue el que jugué en la partida y la verdad es que me gustó mucho De hecho el otro mapa podría decirlo que es un mapa perfecto para estar jugando con Sniper Me salvaron la vida Es un mapa perfecto para jugar con Sniper Y este se ve que es un mapa un poquito más cerrado como para jugar con escopetas y así Pero la verdad es que los dos me gustaron bastante Por lo que es el diseño, no más que nada No sé cómo está el modo de juego así como tal de este ¿Y eso qué es? No sé qué es Este Chingue su, chingue su, chingue su, chingue su, me mataron Oh mira ese trae, ese trae racha Mira está campeando Qué bonito está campeando el vato Ok, y un detalle muy importante gente Es que la munición la encuentras en el suelo La encuentras en el suelo de una manera muy extraña No es así como que vayas recogiendo las cajitas y todo ese rollo No, simplemente me confié y no le disparé Me mataron con una escopeta así como que de flama Este La encuentras en cajitas, la munición especial de este tipo de armas Por ejemplo yo traigo un Sniper Y la munición está en cajas verdes repartidas en el mapa Estos son munición especial y munición normal Es bastante curioso De hecho me llamó mucho la atención la forma en la que quisieron hacer el sistema Entonces toda la munición que podamos encontrar está repartida en el mapa de esa forma gente No hay otra forma de conseguir munición más que esa Ok, y algo Maldita sea Y algo importante también es que tu personaje Como lo avances en lo que es el modo historia Es así como lo vas a avanzar en el multiplayer Entonces esto te produce el hecho de que tengas que jugar la campaña Ok, el multijugador en sí se me hace muy Titanfall O sea, se me hace muy el estilo de Titanfall Uy, me mataron con... Ese es un arma pesada Esa es un arma pesada que utiliza munición morada Así que bueno Vamos a seguirle dando Obviamente Traeré también el tipo acá Primeras impresiones Ya jugando un poquito más Esto simplemente es la primera partida De lo que es... Mi primera partida grabada, ¿no? Porque les digo que jugué una Entonces es mi primera partida grabada de lo que es la beta Pero bueno Vamos a empezar a darle Vamos a intentar meternos por acá A ver si no hay nadie Me la campean Y me campearon con escopeta Este, como les digo Puedes usar todas tus armas De hecho, por ejemplo Yo aquí podría cambiar mi arma por las que tengo aquí Por ejemplo, podría ponerme este de plasma Y aquí podría cambiar por otra arma que tengo Excepto esa que todavía no alcanzo el nivel Y por ejemplo, esta Es un arma como de rayitos Que dispara de tres Ok, entonces todas Puedes traer prácticamente Toda arma que desbloquees en la campaña La puedes traer aquí en el multiplayer Es por eso que les digo Que el juego te incita mucho a jugar la campaña Vas a tener que estar jugando mucho campaña Hijo de su pinche madre No, desgraciado Vas a tener que estar jugando mucha campaña Para que te puedan dar las armas Y que de eso dependa que estés jugando bien Y que tengamos Digamos que tengas la fortuna De que te vaya bien en la partida, ¿no? Vamos a cambiar el arma Porque de hecho no me gusta Nada más era para mostrárselas Este es el arma que más me gusta Ok, y esta es la habilidad Que activo yo con los botones Con el LV y el RB Que bueno, es un Es una especie acá como de De me vuelvo súper cabrón Y el arma que traigo yo Mata así bien perro Pero dura bien poquito Nada más era para mostrárselas Porque no creo que me dure De aquí a que mate a alguien Bueno, miren Si alcancé a matar a alguien Con mi habilidad Esa es la habilidad De lo que es el personaje Que yo traigo Que es el cazador El hunter Obviamente los demás No sé cómo funcionen Gente, o sea No sé No sé qué Qué tipo de habilidades traigan Es por eso que les digo Que el juego Tiene demasiado camino Tiene demasiado camino Por dónde moverse Así que hay que tener Hay que tener mucho cuidado Gente, hay que tener Mucho, mucho cuidado Acerca de cómo van a manejar Destiny, ¿no? Como les digo Más adelante voy a traerles Mis primeras impresiones Comentarios y demás Ahorita simplemente Es para echar el coto Pero me estoy metiendo Mucho con el tema del juego, ¿no? Entonces ya vamos a darle Hay que ir a capturar Una de las dos Yo digo que vayamos por B Yo digo que debemos ir por B Y tengo que tener cuidado Este no es un mapa Para que traiga mi sniper Hijo de su pinche madre Uy Ok No lo mate Aquí debe estar el otro No, 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 no está Chin, 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 chin Sí, como les digo, es un poco complicado, de hecho el retroceso sí está bastante, me atrevería a decir que el retroceso se la lleva ahí en este tipo de armas con lo que es Battlefield, entonces ya se darán una idea de cómo está el hecho del retroceso, que sí está bastante, pero bastante marcado, con todas las armas gente, con todas las armas. Y bueno, pues aquí en la barrita que está aquí abajo, se vuelve a juntar como que mi ulti, es como el ulti de mi personaje, para que se vaya poniendo acá bien OP, vamos a ver si podemos recuperar la zona, aunque quién sabe, vamos a ver si podemos acuchillar a este. Y bueno, ya ven que con un cuchillazo no matas, o sea, ya el cachazo, ya no te pueden agarrar, bueno, sí te pueden agarrar cachazos, pero ya no, digamos, ya no es tan efectivo, ok. ¿Hay alguien aquí? No hay nadie, vamos a lanzarnos, ok. Empezamos a neutralizar, ahora lo que me preocupa es por dónde me puedan llegar, por ahí, por ejemplo, ok. Chingueso, 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 uy, no valí madre, me lanzó su poder, este, ese seguramente es un mago, eh, o, sí, seguramente porque me mató como que con fuego, eh, entonces, eh, también puedes, puedes lanzar un, ¿cómo se llama? Puedes lanzar un cuchillito, pero no, no, no sé, ah, se está cargando, es igual que las granadas, se van cargando, nada más que no sé bien cómo se avienta ese, todavía, todavía como que no, no ando como que muy pro. Vale, sí me había visto, y yo llegué acá bien, bien, bien chuchas acá para matarlo, y me torcieron. Ok, ya traigo otra vez mi supercarga, ya puedo lanzar otra vez mi, mi ulti, ok. Me dejaron acá la heavy, aquí está la heavy. Vamos por acá, vamos por acá. Muere, desgraciado, no se murió, ya se murió. No se murió la muy perra. Ok, recargan, 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 hay que capturar esta zona. Traemos C y B, estamos bien con esas, ahora hay que defender las dos. No, bueno, vamos pues. Las partidas sí duran más o menos, gente, sí están, sí están larguitas, por así decirlo, dependiendo de qué tan competitivo se ponga tu equipo. Es muy importante, y este es otro juego que va a tener importancia bastante ruda en lo que es el audio, gente. En lo que es el audio va a importar bastante. Miren, esta traía munición de la especial. Y bueno, parece ser que aquí en este mapa, pues lo que vienen siendo, eso me parece que es como un radar. Debería empezar a capturar. A ver si no me matan. Ok, ok, hundiendo la palanca, lanzo el cuchillito. Ok. La neutralicé nada más, pensé que la había capturado, que mamás. Ok, entonces les digo, el juego está bastante tranquilo en muchos aspectos, sin embargo, sí tiene un poco de movimiento. Les digo, el mapa de la luna es un poco más agresivo, es un poquito más movido. De hecho, puedo decir que me agradó un poquito más, que este viene siendo un poquito más táctico, y no bueno con mis compañeros. ¿Qué están haciendo? Mascando el chicle. Sí, están mascando el chicle, definitivamente. Ya nos capturaron C, ya nos capturaron A, y de hecho nos van a pasar, si no van, pero pues soy yo el que se está moviendo para ir a capturar. Vale madre, no debí de haberme movido. No debí de haberme movido. Ya, y en este caso, cuando te mueres, te quitan tu munición especial, este, la morada. Entonces, pues, está así como que medio, medio random. Pero, mis compañeros no sé qué están haciendo, y están mascando chicle. Están mascando chicle. Oh, perra desgraciada, perra desgraciada. No, 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 no. ¿Con qué me mató? Con unos de los que disparan de a uno. Entonces, sí, la verdad es que sí me cuesta trabajo acostumbrarme, gente, a lo que es el juego. Sí me ha costado más o menos, ahorita ya vieron en la partida, que no me va como que tan bien como me va en Halo, o como me puede ir en Titanfall. Porque les digo que la combinación sí está un poquito, pues, más ruda. Entonces, puta madre. Me apendejo así bien cabrón cuando dice que la neutralizamos, pero no que la capturamos. Hijo de su perra madre. Ok. Miren, ese es un maguito. Un maguito Sunrix. Ok. Ok, ok, ok. Queda un minuto. Véngase, véngase. Queda un minuto y vamos ganando. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Hay que defender A, acomode el lugar. Pinche escopeta. Es lo malo. Las escopetas sí siguen matándote de uno. No puedes hacer nada contra eso. Vamos acá nada más a meter presión en B. Acá nada más para que se descuiden y tengan que regresar a capturar. Lo malo es que hay tantos lugares de donde te pueden llegar, gente, que sí está muy cabrón. Entonces ya perdimos la A. Valen madre. Bueno, mi compañero apareció aquí, es lo chido. Ok, ok. Ya capturamos. Sí, porque si no nos van a dar la vuelta. O sea, estos güeyes están mascando chicle así como que no nos va a pasar nada. Ok. Perdimos. Ah, no, ganamos la delantera otra vez. Y bueno, gente, ganamos por nada. O sea, fue una cosa de nada lo que nos dio la victoria. Unos pocos puntos la diferencia. 400 puntos aproximadamente. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este gameplay de la beta de Destiny. La verdad es que el juego está muy llamativo. Tal vez sea un fracaso en YouTube. Es probable. Vale, pero sin embargo, el juego en sí vale la pena. Ok, entonces bueno, gente, pues no olviden dejar su like. Yo aquí me despido. Nos vemos la próxima. Y bye.